Llegó el momento, se volverán a abrir los telones y los artistas brillarán sobre las tablas. Justamente en marzo, el mes del teatro, la celebración se hace con la reapertura y la reactivación del sector. Y como director de teatro me siento muy contento, estoy feliz de que las salas de teatro vayan a abrir en el mes de marzo. Las salas de teatro independientes, las salas de teatros públicos de la ciudad van a abrir con protocolos de seguridad. Hicimos un trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Salud, EPM, Bomberos, Dagred, para hacer posible que las salas de teatro se prepararan y se certificaran en protocolos de bioseguridad para así abrir de manera segura. Este 4 de marzo, todos los teatros abren sus puertas para que la magia vuelva. Y a partir de ese momento, cada lugar de encuentro cultural de las artes escénicas tendrán diferentes programaciones. Pero lo que queremos es que el público se vuelque a las salas de teatro a hacer sus reservas y acompañar al sector artístico y cultural, quizás el más golpeado por la pandemia. El sector cultural ha decrecido enormemente y es la hora de que la ciudadanía, la empresa privada y lo público nos juntemos para darle vida al teatro y al arte otra vez en la ciudad. Durante la cuarentena total, los artistas se volcaron a las calles a llevar amor y esperanza a todos. Hoy son ellos los que nos necesitan. En los momentos más duros de la ciudad, en los momentos de guerra, en los momentos de pandemia, el sector artístico siempre estuvo ahí, llegando a nuestras casas a través de las redes sociales, a través de un libro, de una película, de un concierto virtual. Hoy es la hora de que la ciudadanía y la ciudad de Medellín se vuelque a los teatros de la ciudad a dar las gracias, pagar una boleta y reactivar el sector artístico y cultural. Gracias.